Ahora llega el momento del informe, la aprovecho, usted lo presenta y me cuenta por dónde viene. Bueno, cambiamos el tema y vamos a ir con el informe de la semana. La semana pasada estuvimos hablando de compostaje, pero hoy traemos un tema distinto, pero que la verdad nos debe preocupar y ocupar como sociedad, y que son los femicidios. Vamos a hablar con mujeres integrantes de distintos organismos gubernamentales, pero también de distintas organizaciones sociales, feministas, que hablan sobre esta temática que, bueno, en nuestra provincia desde el año 1998 ya tenemos 30 femicidios, más la desaparición de peli mercado. Así que, como digo, debe ser algo que nos debe ocupar y preocupar. Si te parece, vamos. Dale, nuestro informe en este caso tiene que ver con los femicidios en contacto estrecho, así lo presentamos. La muerte de Olinda permitió que se crean los juzgados de violencia de género. Pero en ese momento, el caso de violencia de Olinda fue el último que se trató con instrucción común, porque luego después se crea el juzgado inmediatamente casi, de violencia de género en la provincia. Esta muerte, este femicidio, porque fue un femicidio, nos enseñó sobre cómo debía tratarse el caso. Ahora, en esta instancia de condena, nos va a enseñar cómo debe juzgarse. Y es por eso que nosotros venimos solicitando la condena de Santiago Condorín. Creo que va a crear un... no creo, estoy segura, va a ser un precedente para la justicia yohana. Y como lo fue también para el cambio institucional que se hizo en la justicia de la justicia. Una cosa es la reconstrucción de los femicidios en la provincia de La Rioja antes del 2015. Y otra cosa es lo que hemos comenzado a hablar después del 2015, sobre todo teniendo en cuenta que en esa fecha, en ese momento histórico, se producen ni una menos en la Argentina y se comienza a verbalizar y a visibilizar al asesinato hacia las mujeres como femicidio. Empezamos a tomar conciencia de que muchos de los casos que habían sucedido en la provincia de La Rioja años antes no eran simplemente crímenes pasionales, como se les denominaba, sino que revestían el criterio o la característica de un femicidio. Se encruyecen más los casos porque lamentablemente nuestra provincia sigue teniendo como una cultura machista y por lo tanto también se convierten o están sometidas las instituciones gubernamentales a este mismo sistema patriarcal que limita las posibilidades de las víctimas o de las posibles víctimas, mujeres que denuncian por violencia de género, a tener un mejor acceso a la justicia, como así también al mejor trato por parte de las instituciones. Ahora en el 2021, que no terminaba enero y teníamos tres femicidios, o sea no tiene que ver con el hecho de que hay más femicidios que antes, sino que ahora las denuncias, la visibilización, las víctimas escrachan, las víctimas piden ayudas reiteradas a ocasiones, son desoídas, son abandonadas por el Estado y terminan siendo víctimas de femicidios. La gran deuda que tiene el Estado en Argentina, en La Frioja y en el mundo tiene que ver con poder comenzar a visualizar la violencia institucional que ejercen los agentes del Estado en nombre de las instituciones y que impiden el acceso a un trato digno, a prácticas que la legislación habilita a solicitar. El tema de las causas de violencia de género es que la denuncia viene la mayoría de las veces al final, no es cuando comienza la violencia, entonces cuando se llega a ese estadio ya estamos con la soga bajo el cuello. Cuando se toma la denuncia en las unidades de violencia de género hay una parte donde te dice que vos debes relatar si hubo hechos anteriores. Yo te puedo asegurar que el 90% de las denuncias que se presentan habla de antecedentes que tuvo la pareja, ¿no? El golpe a veces es lo último que pasa. La mayoría de las veces empieza con un menoscabo a la mujer, ¿no? A la autoestima de la mujer, a minimizarla la mujer, a sufrogarla la mujer. Cuando hablamos de justicia, en todo caso tendríamos que definir qué entendemos nosotras por justicia cuando la víctima ha denunciado más de diez veces, en el caso de Melina Rojas. Entonces cuando tenemos que hablar de justicia sobre la base de un femicidio que se venía anunciando, entonces cuando llega la sentencia del femicida nosotros no sabemos si a eso llamarle justicia. Me quedé pensando, Natalía, en todo lo que nos interpela este tema, ¿no? Por un lado el rol del Estado, por otro lado el rol nuestro como parte de la sociedad. ¿Cuándo hay justicia? ¿Cuándo no hay justicia? El impacto que tiene un femicidio y todo lo que modifica en el sistema judicial. Pero ¿qué pasa después? La verdad que tiene como muchas aristas para pensarlo. Totalmente. Y también lo que marcaban de cómo el surgimiento de Ni Una Menos desde el 2015 y ahora también lo que es el juicio por el caso de Deolinda Torres que ya está muy cerquita de la condena. ¿Cómo va cambiando también la mirada sobre este tema en lo judicial, en el tratamiento y también en cómo lo ve la sociedad, no? Tiene una segunda parte este informe que han trabajado los chicos. Le agradecemos a Nicolás también que ha hecho un gran laburo para poder llegar hasta estos detalles. ¿Escuchamos? ¿Te parece la segunda parte? Vamos con la segunda parte. Desde la Secretaría de la Mujer y la Diversidad tenemos varios dispositivos para el abordaje de las problemáticas de las violencias. Se trata de la Dirección General de Asistencia Integral. Cuenta con personas abogadas específicamente para realizar el asesoramiento legal y el acompañamiento en el proceso de la denuncia. Son psicólogas para realizar un recorrido que tenga que ver con la reparación del daño. También trabajadoras sociales que asisten en todo lo que tiene que ver con una necesidad y una urgencia social. Otro dispositivo es el hogar de protección integral que es conocido por la sociedad o se llama refugio de mujeres y personas del colectivo LGBT que es utilizado cuando la violencia pone en riesgo la integridad física de la persona. Es una violencia de nivel súper alto, en riesgo altísimo, por lo cual es necesario contar con el ingreso al hogar y una guardia policial las 24 horas para poder recordar su integridad. Se conforman ni una menos acá en La Rioja, al igual que a nivel nacional. Comenzamos a ver que entre mujeres podemos cuidarnos, podemos acompañarnos. No podemos garantizar justicia, pero sí podemos hacer la fuerza y la organización y la lucha y la calle para que esa justicia que siempre está ausente o ese gobierno y Estado que siempre están ausentes comiencen a prestar atención a lo que nosotras decimos. Mujeres que llegan a pedir ayuda en la página no tienen sus derechos garantizados. O sea, son víctimas de violencia, de violencia institucional, de violencia psicológica por parte de sus victimarios, violencia económica porque no tienen acceso a una vivienda, porque no tienen acceso a un trabajo digno. Estamos nosotras, estamos las mujeres, estamos en la calle, estamos organizadas y que estamos acá para darnos una mano. Pienso que la principal herramienta es la articulación, es la efectiva articulación entre áreas del Estado, en la justicia, que nos permitan detección temprana de vulneraciones de derechos para que dichas situaciones no terminen en crímenes maverrantes, no revictimizar a quienes ya han sido víctimas, esto de que una víctima de violencia en razón del género no deba repetir su relato en una denuncia, en una revisación médica, en un abordaje con una trabajadora social y luego en su espacio terapéutico. Yo creo que hace falta la creación de más juzgados de violencia en el género. Dos juzgados en la primera circunstancia es muy poco, es muy poco para el caudal de causas que hay. Yo he notado muchos cambios, esto de que ahora en las comisarías haya una oficina donde pueden aceptar una denuncia y gente que esté preparada para eso. Creo que no solamente es un cambio de la justicia, es un cambio estatal que era necesario y que se viene dando, lento, pero se viene dando. No suelen llegar a la página mensajes como soy víctima de tal hecho. Fui a la comisaría, me dijeron que volviera más tarde. De hecho, el caso de Melina Rojas fue parte de esa situación, fue a denunciar que su femicida había roto la perimetral y le dijeron volvé a la tarde porque no está el comisario para tomarse la denuncia y cuando fue a su casa fue asesinada. Entonces, cuando llegan esas situaciones, muchas veces las compañeras del Ni Una Menos acompañan a la víctima a hacer el recorrido. Por supuesto que una capacitación que sea obligatoria no nos va a dar unas respuestas sobre aquellas personas a las cuales más les cueste este proceso de aprendizaje y de cambio de paradigma en el pensamiento y de construcción porque tenemos que pensar que un curso de ley Micaela no puede revertir cuestiones estructurales. Los procesos son individuales, ¿no? Entonces, si esta capacitación te permite llegar a las fibras más íntimas de la persona y le permite realizarse preguntas jamás se haya hecho, habremos logrado un cambio, ¿no? Lo otro importante que siempre decimos es no quedarse callado, ¿no? O sea, si sabés de alguien que sufre violencia de género, si lo ves en la calle, si escuchás que alguien pida ayuda, si sabés que alguna mujer está viviendo una situación de violencia de género, no te quedes callado, no te quedes callada, porque el hecho de que vos lo hables, lo digas, lo denuncies, puede salvarle la vida a esa mujer, ¿no? Estoy pensando en el título, ¿no? La urgencia social. Es por ahí, ¿no? Es la necesidad de empezar a discutir esto en serio y de encontrarle diferentes miradas como un poco el informe de lo repasado. Es por ahí, sí. Y como decías, de las miradas también, destacar esto de las distintas miradas, las formas de vivir el feminismo y de ir deconstruyéndose no solo desde lo social, sino también desde lo individual. Digo, ir pensando esto. Y, bueno, aprovecho para agradecer, como decías vos, a Nico Buros, que estuvo formando parte de la producción, a toda la producción de Unlar TV y, por supuesto, a todas las mujeres que se sumaron en este informe. Muchas gracias, Natali. En un ratito seguimos en Contacto Estrecho, contándote aquello que creemos importante en este repaso de la semana. Gracias. ¡Suscríbete!